no he visto el teléfono, no soy jilo no he visto el teléfono, no soy jilo en el grupo también está en los videos que mando de último ah, pero ahí para encontrarlo, monté 100 fotos hija, es que es un experimento social, le estoy diciendo aquí está, vayan, me encontré, vayan, miren fíjense que con la Johanna estábamos en el micro yo iba de copiloto y iba manejando y habían cuatro hombres en una troca cuatro hombres normalmente los que trabajan de mozos si se pueden decir así, vayan, bañil, lo que sea entonces, allí tal vez tal vez donde representa un poco más de peligro para una mujer, no digamos para una niña de 15 años para abajo es todavía más peligroso porque no tiene nada de fuerza y cualquier hombre la puede agarrar y la mete a cualquier lado y la puede hasta violar entonces, la Bessi andaba con un gran curso y andaba con un chorcito más corto que ese quizás y entonces, la Bessi pasó una vez y andaba con una camisa maya porque andaba al traje de baño entonces, la Bessi pasó primero para el baño andaba con un gran curso entonces, nosotros con la Johanna que estábamos esperándola nosotros vimos que los cuatro hombres, camaradas cuando pasó la Bessi creo que le dijeron hola o algo le dijeron buenos días me dijeron como yo no le respondí buenos días me volvieron a decir y la Bessi lo saludó entonces, la Bessi pasó de largo y los cuatro hombres, camaradas se les iba a quebrar la nuca así, mire así, ve así, así, camaradas viendo a la Bessi directamente a las nalgas entonces, le digo a la Johanna mira, le digo yo cómo le quedan viendo y entonces, la Bessi como que llegó a traer servilletas o papel y va a regresar al baño ah, para pagar el baño entonces, cuando ya iba a regresar la Bessi cuando ya iba a ir a la Bessi le dije, yo voy a grabar le dije, para ver cómo son pero, cabal cabal entonces, pero aún así los hombres que estaban ahí ya va a ver la reacción de ellos mire, mire mire, ahí viene la Bessi mire 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 y esto fue un pedacito de lo que yo grabé fue un pedacito de lo que yo grabé yo pero no lo grabé todo porque obviamente si veían que lo estaba grabando hasta posible así van a enojar y van a decir que me está grabando pero miren miren para que vean entonces, imagínense esto es como una mujer eso no fue nada ahora hubiera mandado primera la Bessi y después a la Johanna a ver el pantalón no lo mismo es que hombre morboso hombre morboso cualquiera va a ver la verdad y yo la verdad por evitar los que me dijeran cosas o algo así yo me por el primero pasé por este lado después me escuché que me dijeron cosas pasé por el otro lado y dije no viste nada y pasé rápido y yo pasé así entonces vaya yo respeto lo que dicen muchas mujeres yo me he visto así porque yo quiero me siento bien así no me he visto para ningún hombre o para que los hombres me vean yo respeto eso yo respeto eso pero también chicas piensen de que los hombres sea como sea el instinto de hombre porque porque el instinto siento yo que la mayoría de hombres tal vez que se yo un 20% tal vez no pero el instinto del hombre es es eso pues es ver a una mujer entonces si ven a alguien como anda la Alejandra por ejemplo ahorita pues no verdad no normal porque no anda muy apretada ni nada pero si ahora vemos por ejemplo la ves y la vemos de atrás pues ya ya llamó un poquito más de atención la Nayeli con el vestido corto no está tan corto está corto y está apretadito entonces pues si va la Johanna no manchor más larguito que que le va a ver a esa la chicle la chicle quiere ver la chicle no se le marca nada la Norman no se le marca nada la mona la mona no está tan apretado ni nada entonces la Jenny quien va a querer ver eso o sea o la mexicana o la bueno ahí es Armando que tiene vista por ahí porque como dijo Armando aquel día me encanta tu ajá viejo mireme allí si había sido experimento mire le hemos mandado la vieja primero después la vez ajá exacto entonces ahora volvemos al tema de las niñas para la Cuca y la Angie si ellas se visten de esa manera tan provocativa ellas están provocando a los hombres la reacción de los hombres que no está correcto no no está correcto que los hombres estén viendo mujeres niñas o lo que sea pero ahí viene también la educación de los papás ahí es donde entra la Jenny ahí entra donde entra la Gladys a decirle mira niña te me vas a cambiar esa ropa porque te me la vas a cambiar y si es posible ella meterle tijera meterle fuego a esa ropa que ellas se consigan así porque la Jenny tuvo la oportunidad de ella vestir a la Cuca pero no y dejó que la Cuca se vistiera como ella quisiera entonces y luego viene que imagínense suben videos a TikTok así bailando provocativamente si ustedes dicen que en la calle hay miles de hombres morbosos ahora vayan a los comentarios de esos videos vayan a ver y ahí y ahí como no saben la identidad y no saben si son viejos si son jóvenes si son señores ancianos lo que sea pero allí todos los comentarios que van a ver son morbosidades yo subí un video del combate que estamos bailando y fue una canción electrónica que ni siquiera haciendo movimientos obsceno ni nada sale la norma la vez y yo el tico y la gente y bailando como electrónico ni siquiera nada y ajá y pero tuvo chivo el video y nada no lleva ni un poquito de morbo pero vaya entonces viene y un puño de comentarios y yo me pongo a leerlo y les doy live y aparece un comentario y dice que buena batidora tiene la vez a ver cuando me la presta o sea allí quiere saber lo que usted dice está bien las mamás que no educan a las niñas pero también porque no le das la misma educación al bicho pues o sea también tienes que respetar a la mujer porque no solo porque la mujer se sienta bien y ande fresca y ande cómoda te vas a quedar y así como uno tiene libertad de expresión así mismo la mujer también pero la diferencia la diferencia podría ser en que el hombre o el bicho cuando va creciendo crecemos en una en una sociedad machista machista donde donde el hombre el morbo la gente los hombres que acostumbran a cuentear a la mujer porque ve una faldita corta lo celebran los amigos lo celebran y la choca y todo entonces entonces si cabal entonces la sociedad la sociedad de tal vez de los hispanos somos así tal vez el americano viene siendo como dice chistín que lo enseñan en la escuela lo enseñan en la casa y prácticamente ven a una chica en un traje de baño la ven que le están enseñando la canción y lo ve completamente normal no tiene no tiene nada que estar viendo es que eso en eso viene de la casa viene todo ya sea niño o niña viene de la casa porque si digamos si uno es de bicho va donde la mamá y le dice mamá ya tengo novia a los cinco años va metiéndole niñas a los niños y todo pero si viene una niña y le dice mami ya tengo novio ahí ya viene a regañarla y todo eso y yo sé que todo eso es incorrecto para dos porque a los niños a los niños chiquitos les dicen mira anda a decirle cosas a las niñas pero a las niñas las regañan ahora vamos al otro tema Chistín por ejemplo está hablando de igualdad de género que tanto al hombre tenemos que educarlos que no sea morboso que no sea así y también a las niñas de que no se vistan así para caer en provocaciones o que los hombres se sientan atraídos ajá pero ahora vamos por ejemplo con los que tienen diferencia diferente gusto por ejemplo Marlon quien lo hizo más maricón a Marlon ustedes y el hombre estaba era libre el hombre era libre o la mujer era libre de hacer lo que él quisiera pero no hasta se la ponían vaya te toca despediste pero ella venía así ella venía así entonces entonces si volvemos a la igualdad a un gay no lo hagan más gay a un gay no lo molesten a un gay no le den no le den nalgadas pero pero que hace que hace o que hace la mayoría de los hombres a un gay lo hacen más gay porque nomás le miran un matecito un matecito de gay y empiezan a meterle de todo y le empiezan a meter lo que sea la gente siempre pero más que todo molestan a un gay si van así de todas formas o hasta eso mismo que usted dice es verdad que digamos es gay pero por eso un hombre no puede ser amigo de él porque vos también sos gay ¿por qué no? no o sea no porque el chel es gay y yo soy amigo de él no el deseano es lo que estoy diciendo no lo estoy confirmando ya si sos software ajá o sea podemos ser amigos y tener esa distancia y respetarnos mutuamente de hecho lo que bueno no no me toman eso pero ajá entonces la cuestión es esa va a saber diferenciar y tener límites entre una amistad y entre ya insinuarse cosas en serio y tener esa línea o sea mantengamos la amistad pero no nos sobrepasemos al otro extremo o también dicen es culé y no es que hasta los putes yo también y ahí ahí dependiendo también la amistad hasta aquí nivel de broma porque vos como te agarraba con chepe y ahí dijimos igualdad pero pero hablando de de marlon y que no le iban a decir que viniera si es cierto si marlon no al próximo al próximo al próximo no 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 a la próxima la próxima no hay mucho tiempo pero él dijo que tenía una cuenta pendiente con chistín más que todo con el diablo y con el tico así dice el chele que ni aprendió a manejar porque todo el rato solo hablaba de que no venía a ser leña y ahora ya son las 3 ahora ya son las 2 y 15 juela